Él Me está apartando de tu vida, Él Me está robando tus caricias, Él Con su presencia hace pedazos nuestra historia Él Con tu perfume teje sueños a granel Y escribe versos en manteles de papel Y está tratando suplantarme en tu memoria Él quien es Dices el intruso, el despiadado, ese ladrón El egoísta, el oportuno seductor Que no le importa estar matándome de pena Él quien es No ha de abrazarte como yo lo hago, Él No ha de colmarte de verdura, pero Él Me está partiendo el corazón y tú lo dejas Él Cuando me marcho te visita Él Le manda rosas a escondidas, Él Cierra la puerta y pone fin a nuestra historia Él quien es Dices el intruso, el despiadado, ese ladrón El egoísta, el oportuno seductor 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 El egoísta, el oportuno seductor